¡Gracias! Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Priscila Avellaneda y vengo de la bahía más bonita del mundo, Acapulco, Guerrero. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Samantha Juárez y vengo de la ciudad amurallada, Campeche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Saliva y vengo de la tierra donde las mujeres somos puro corazón. Durango, Durango. ¡Gracias! Es turno de descubrir a quién nuestras participantes han elegido entre ellas mismas. Nos referimos a la chica más alegre, la chica más divertida, la chica más amigable. Este es el reconocimiento de ellas para ellas. Y para hacer entrega de este reconocimiento, damos la bienvenida al ingeniero Alfonso Sper Cárdenas, director general de Televalles. Y ahora sí, el nombre es Silvia, todos estamos ansiosos. ¡Adelante! Y bueno, el premio corresponde a... Carolina Caram. Bueno, incluso en este momento se gana el premio de simpatía. Sí, definitivamente. ¿Qué les parece si vamos en este momento con quien más adelante entregará su corona como reina saliente? Ella es Rosalba Luna, Nuestra Belleza México 2003, quien hizo un excelente papel en Ecuador y quien se encuentra en backstage. ¿Cómo se vive el ambiente allá atrás? Hola, ¿qué tal amigos? Los preparativos del evento están en todo su apogeo y todos estamos contagiados de la alegría, la emoción y, por supuesto, del nerviosismo que están viviendo las 20 mujeres más bellas de México. Pero esta noche, todo el esfuerzo y trabajo de las 20 semifinalistas se verá recompensado. Y mientras las chicas se preparan para el siguiente desfile, vamos con Silvia y Ernesto. Gracias, Rosalba. Rosalba, una digna representante de Nuestra Belleza México 2003 y semifinalista en Miss Universo, concurso que se celebró en Ecuador. Aquí, en San Luis Potosí. Pocos minutos ya para conocer a las 10 finalistas al título de Nuestra Belleza México 2004, Silvia. Así es, y es la última oportunidad de apreciar reunidas a las 20 semifinalistas y para demostrarles a todas ellas todo nuestro apoyo, nuestra admiración por todo el trabajo realizado durante estas semanas. ¿Qué les parece si les brindamos un aplauso lleno de energía? ¡Adelante! Queremos agradecer a Andrea por caruzar a Nuestra Reina y a quienes, por cierto, les gustaron mucho los modelos de los zapatos recibidos. Desde aquí alcanzo a ver las caras de nuestro jurado, realmente preocupados por la difícil responsabilidad. Bueno, pues, gracias, gracias por estar con nosotros. Y les pregunto, ¿están listos? Sí. Muy bien, ¿el público está listo? ¡Sí! Así es que les voy a suplicar que me pasen el sobre correspondiente, nada más recordándoles que el orden de mención, gracias, no tiene nada que ver con la puntuación que las chicas han conseguido. Y también les recuerdo que a partir de este momento se borrará la puntuación que las chicas hayan acumulado en las etapas anteriores, para así comenzar de nuevo de cero. ¡Suerte a todas! El primer nombre, Elsa Salgado Quiñones de Chihuahua, Chihuahua. Y bien, la segunda finalista de esta noche es... ¡Melissa Cantú Rosales Correo, Chihuahua! La felicidad en los rostros, seguramente el de... Elizabeth Cortés Orozco de Apacingán, Michoacán, reflejará esa felicidad. Y por supuesto tenemos también entre ellas a... ¡Ana Paula de la Parra de Monterrey, Nuevo León! ¡Ana Paula de la Parra de Monterrey, Nuevo León! ¡Vamos! Por la quinta finalista. Y es la representante de... ¡Tampico, Tamaulipas! ¡Laura Elizondo, Elsa! Y bien, nos restan cinco lugares, y entre ellos también está... ¡Priscila Avellaneda Padilla de Acapulco, Guerrero! ¡Vámonos con la siguiente! ¿Estás nervioso? Yo sí. Yo también. Seguramente el público se encuentra igual de nervioso, porque es la representante de... ¿De dónde? ¿San Luis, dicen? ¿De dónde? ¡Así es! ¡De San Luis Potosí! ¡Ana Paula de la Parra de Monterrey, Esco Rosa González! ¡Ana Paula de la Parra de Monterrey! ¡Ana Paula de la Parra de Monterrey, Esco Rosa González! ¡Ana Paula de la Parra de Monterrey, Esco Rosa González! Tres lugares más. Y por supuesto, no podía saltar... ¡Dasle Molina del Distrito Federal! ¡Ana Paula de la Parra de Monterrey, Esco Rosa González! el avance patrón de Guadalajara, Jalisco. Bueno, este momento marcará el futuro para muchas de ellas, Silvia. Así es. Hay que reconocer no solamente el magnífico papel que han realizado, sino la labor que seguramente realizarán en cada uno de sus estados. Nos han brindado sonrisas, belleza, energía, un lugar. Y ella es Veracruz. ¡Me libero! Ese aplauso se haga extensivo a las diez chicas que nos dejan en este momento. Que se van llenas de ilusiones, pero también de fuerza para seguir luchando en la vida. Definitivamente, lo más importante, la unión familiar. Así es. Gracias, todas ellas. Salen del escenario en este momento. Y continuamos con las diez finalistas. ¡Un aplauso para ellas!